El número de autónomos en Castilla-La Mancha ha aumentado en 738 personas en el primer semestre del año, lo que supone una media de cuatro autónomos cada día. Un dato que la Federación Regional de Autónomos considera positivo, pese a que la tasa interanual sigue siendo negativa en 1.164 personas. Estos datos son sin duda una buena noticia para nuestra economía y deseamos que esta tendencia se consolide y continúe en la segunda parte del año. Continuamos reivindicando que los autónomos somos el motor económico de nuestro país y la creación de empleo. Uno de los sectores con mayor subida en Castilla-La Mancha es el de la construcción, con 238, lo que supone un incremento del 35%. El pequeño reformista, la pequeña construcción, motiva a que aumente el autónomo, lo cual a mí me parece muy bueno, que suban la construcción, porque todo el mundo está hablando siempre de la hostelería, que esto es el verano, que el comercio también ha subido, la construcción sube y el resto de los sectores también va subiendo poquito a poco, despacito. Los sectores más importantes en este país siempre han sido la hostelería y la construcción, evidentemente. SEAT también ha querido valorar la futura ley de emprendedores del Gobierno de Mariano Rajoy. La ley de apoyo a los emprendedores a nivel nacional está a punto de ver la luz y el texto que hasta ahora conocemos nos suena bastante bien. Sin embargo, tenemos que aprovechar esta ocasión para sacar adelante una nueva ley que no se deje ningún fleco suelto y mejore todo aquello que consideramos fundamental para adaptar la normativa a la economía real. Esta normativa se tramitará por procedimiento de urgencia e incluye una serie de medidas que reducirán la recaudación del Estado en 2.000 millones, como la del régimen especial del impuesto sobre el valor añadido, que permitirá no ingresar el impuesto hasta cobrar la factura y que beneficiará a más de 2 millones de pymes y autónomos.